Música Señora Francesca, ¿le ayudan algo? No, 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 no. Más bien, te pregunto, ¿Diego no ha traído insumos para la cocina? ¿Algo fuera de lo normal? No. No, sigue conmigo, yo contesto. ¿Hola? Buenas, señora Francesca. Vengo para revisar la bomba de la piscina. Pasa, Rufino. No seas rencorosa, perdóname. Habla con mi mano. No entiendo, no te pongas así, tampoco. ¿Qué pasa? Un problema de falda, Maca. Oye, Yoli, ¿tú sabes si Francesca va a almorzar? Me dijo que no, pero ahora ya no sé. ¿Por? Hace rato que está ahí parada tomando su cañac. ¿Para ahí que se ha peleado con mi papá? Mejor le pregunto. No es necesario, Yoli. Si quiere, le sirvo, como me dijo que hoy iba a salir con el señor Diego. Gracias. Eres todo un artista. Sí, soy un artista. Lo que te convierte en mi musa. ¿Qué dijimos de los teléfonos? Es verdad, es verdad. Ya está. ¿En qué estábamos? En que ibas a probar mi cheesecake de aguaymanto. ¿Me permite, maestro? Por favor. A ver. Es verdad, es verdad. ¡Suscríbete al canal! Ya no empieces. ¡Julie! ¡Julie! ¿Tú sabes qué le pasa a Francesca? No, no, yo no sé nada, señorita Macarena. Ah, bueno, porque no eres muy convincente, déjame decirte. Ya le cuento, pero que no se entere que le dije. Ya, cuenta. Oye, su aniversario de bodas y el señor Diego no le ha traído ni un ramo de flores. No. Permiso. Ese Diego, ¿cuándo no? ¿Qué estará haciendo? Diego, espero que no te hayas olvidado de tu aniversario. Francesca te está esperando. ¿Y si le ha pasado algo? No, no, no. Las malas noticias son las primeras en llegar. ¿Y si se ha olvidado? ¿Sabes? Me quedaría toda la semana en tu casa. En algún momento se podrá. Ay, te lo repito, me has devuelto la vida, Victoria. Lo sé, Diego. Lo sé. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Dónde te has metido, Diego? Contesta. ¿Brindis? Por el destino que nos juntó. Por el destino que nos separa. Uy, eso me gusta. Salud. Salud. ¿Todo bien? Sí, sí. Tiene un saborcito. Perdón. Debe ser que está pasado. No, no, no. Solo falta oxigenación, eso es todo. No, no tengo decantador. Contigo igual se disfruta. Salud. No, no. Tiene un saborcito. Sí. Tiene un saborcito. No, no, no. Definitivamente, este es el cuadro que más me gusta de toda la exposición. Gracias por ver el video.